Siempre van a recordar al maestro que te enseñó las primeras letras. Siempre van a recordar el primer regaño, la primera llamada de atención. Al igual que para los maestros, a nuestros queridos maestros, que han hecho de su vocación un servicio a la humanidad. Van transformando a estos pequeños. Hoy a ellos les han sembrado la semilla del saber. Hoy depende ya de ellos empezar a dar sus siguientes pasos. La educación. Confiamos en que esa es la base de la sociedad. El presidente municipal Enrique Rivas une esfuerzos todos los días con nuestro gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que nos dice que Tamaulipas hoy es tiempo de todos. Sí, es tiempo de estos chiquillos que hoy están saliendo de la primaria. Gracias. 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 Gracias.